A pesar de que el 2020 fue un año atípico a causa de la pandemia por el coronavirus y el confinamiento social, la derrama económica que se generó en Jalisco por parte de la industria cinematográfica fue más que buena e histórica, pues se duplicó al pasar de los 150 millones de pesos en el 2019 a los 370 millones de pesos el año pasado, lo anterior aún cuando se llevaron a cabo menos rodajes por la cancelación de grabaciones, afirmó el director de la Comisión Fílmica en la entidad, Rodolfo Guzmán. Logramos menos producciones, menos cantidad de proyectos, obviamente por el tiempo que no se rodó en Jalisco y en el mundo entero por supuesto, logramos 120 producciones, pero nuestra derrama económica, es decir, el tipo de producciones que recibimos aquí en Jalisco nos dejó una derrama económica de más de 370 millones de pesos. Si lo comparamos con el 2019 que tuvimos alrededor de 170 producciones más o menos, tuvimos una derrama económica de 150 millones de pesos, o sea, es más del doble lo que recibimos de derrama económica. Rodolfo Guzmán dijo que producciones de gran impacto que se estaban rodando en lo más crítico de la pandemia se tuvieron que suspender, pero se pudieron salvar gracias al trabajo coordinado de manera institucional entre estos proyectos, destaca el próximo estreno de Guerra de Vecinos para una reconocida plataforma digital. El director de la Comisión Fílmica de Jalisco agregó que al cierre del primer semestre de este año ya casi se logra igualar la derrama económica que se logró en el 2020, lo anterior aun cuando todavía no se lanza la convocatoria Filma en Jalisco 2021, que sin duda impulsará mayores inversiones. Con imágenes de Israel Carvajal, Fabián Sánchez, Jalisco TV Noticias.